Hola, ¿qué tal? ¿Qué creen que el Jeroz se fue a León, Guanajuato y no me quiso llevar? Bueno, supuestamente sí me invitó, pero me dijo cuando ya estaba bañado y cambiado, así que chiste, ¿no? Pero lo bueno que yo no fui, una porque yo no iba a comprar ropa y aparte el Jeroz se perdió por allá, llegó bien tarde, se tardó casi todo el día. Ya sabes cómo es de especial el niñito que se fue a León, Guanajuato por sus estrenos, porque ya viene la fiesta de la fenana y de mi hermana, que él quería estrenar como si él fuera el cumpleañero. Es que sí, el cumpleaños de la Fernanda es mañana, 17 de octubre, y el cumpleaños de mi hermana es el 18, pero se lo van a dejar hasta el 22. Lo único que le dije al Jeroz, como no me llevaste fundillo, traeme de pérdiz una hamburguesa y que creen, sí me la trajo toda fría, pero sí me la trajo, a ver si no me hace daño porque me la comí así. Bueno, y al día siguiente solamente me dio una lavada de cara y de sobacos y me cambié, porque vamos a ir al pueblo a comprar unos dulces, pero Doña Puig no quiso irse, quiso quedar mejor en la casa sacándose las canas. Bueno, como les decía que ya viene el cumpleaños de la Fernanda, pues empezamos con los preparativos, vamos a ir a comprar los dulces porque mi hermana es madrina de dulceros, porque ella es la madrina de bautizo, ella se tiene que lucir. Ahorita sí venemos y el mamá el día de hoy venemos los tres solos y llegando al estacionamiento Aljera se andaba peleando con un perrillo que estaba ahí. Como es fiesta de niños, como va a ser su primer año de la Fernanda temática de Blancanieves, pues tiene que haber muchos dulces, por eso nos vinimos a las dulcerías típicas de pueblo a surtirnos ahorita. Pobre de la coda de mi hermana, pero ni modos tiene que soltar porque ella es la madrina. Yo tampoco no sé qué regalarle a mi sobrina porque ella tiene ropa, tiene juguetes, ¿qué le doy? Pues mientras mi hermana escoge los dulces, yo me salí a sentar aquí afuerita a esperarla, mientras mi hermano se fue a visitar a un amigo que tiene una florería por ahí. Como había mucha gente en la dulcería, mi hermana todavía no salía, así que mi hermano terminó de echar chisme con su amigo. Así que después se vino a esta tienda donde venden fomis, que aquí va a comprar todo lo que ocupa para hacer los centros de mesa para la fiesta de la fenana. El Jeroz dijo que más o menos iba a inspirar en este centro de mesa, pero ya sabes que al nada se le complica que le gusta todo este tipo de manualidades y los va a hacer más bonitos, dijo. Ahorita solamente vinimos a comprar todos los enanitos y las Blancanieves y las cajas donde va a ser los centros de mesa. Y perdón si me escucho diferente en este video, es que estoy malo de la gripa, no sé por qué me enfermo demasiado, ya me dijeron que tome vitamina C porque tengo las defensas bajas. Otra vez me enfermé, en este año 2023 casi me enfermé, casi todo el año de la gripa y de la garganta. Bueno ya después por fin salió mi hermana, ¿sabe qué compraría? Porque estaban bien pesadas sus bolsas. Ya casi nos andábamos deshuevando con estas bolsas, pues ¿qué creen que compró? Compró jugos. Yo estaba pensando que nos íbamos a ir al jardín a dar la vuelta, a tirar rostro, pero me dijeron solamente vinimos por los dulces y ya nos vamos. Así que ahorita yo me quedé como novia de rancho, vestida y alborotada pensando que íbamos a ir al jardín a dar la vuelta o de perdiz por una nieve. Ya después en la tarde el jero es que andaba disfrazado de la charlotte porque andaba muy de peluca, él pensó que ya es Halloween. No más que ahorita se metió corriendo porque iba a tirar el agua de esas flores, pero ahorita vio que había mucha gente en la calle y se metió corriendo. Ya cuando se había metido el sol nos acordamos que nos habían invitado a una fiesta, así que decidimos ir a cabo y ya estaba cambiado. No más que ya ven que nosotros todos los años tenemos problemas con la calle, porque cada vez que llueve aquí mi calle se hace bien fea. Ya Doña Puré compró unas tolvas de tierra para tratar de arreglar la calle a ver si queda, pero nos hace falta una máquina. ¿Por qué aguas con esta calle si vienes medio peperepe o vienes medio dormido? Si te caes porque si de por sí yo me andaba tronchando las patas de aquí, ¿por qué esta calle está más fea que mi cara? Está toda huyuda y llena de piedras. Yo siempre les he dicho que no está bien ir a las fiestas de gorrones sin regalo, por eso mi mamá le dijo que le vamos a regalar a la niña, pues le regalamos este ramo de flores quiso eljera. No, pues llegamos a la mera hora, llegando aquí a la fiesta que ya estaban repartiendo los dulces, así que llegamos y aventamos a todos los niños para quedarnos todos los dulces nosotros. Nos dieron de comer pollo enchilado con sopa fría y nos dieron de paso birria con arroz y una salsa bien rica. Ya sabes cómo son las fiestas mexicanas y de rancho que aquí hacen comida hasta para llevar. Y la verdad es que ya nos andaba del hambre, andábamos de maltragados porque no habíamos comido. Como a mi hermana una amiga la había invitado a su cumpleaños este mismo día, solamente se quedó un ratito aquí. Ya después eljera y mi hermana se fueron a la otra fiesta y yo y mi mamá nos quedamos aquí a comer pastel y la gelatina. Ya sabes que en un cumpleaños nunca puede faltar la piñata, la verdad es que a mí nunca me ha gustado quebrar la piñata, siempre me ha dado pena. Y ya te la sabes, como típico mexicano uno siempre se lleva el taco para la casa para almorzar mañana. Nuestra doña taconcitos cargó hasta con la salsa y los vasos de recuerdo. Y los vasos eran para llevarse de recuerdito, eh, no crean que uno es así de encajoso. Ya ven que acá en las fiestas de rancho uno se puede llevar hasta el centro de mesa. Ya después veníamos solos yo y Doña Pure, nos vinimos como a las 11 de la noche, antes no nos salió la bruja por aquí. Al día siguiente me puse las botas de carnicero porque ahorita nos vamos a poner en achona a limpiar toda la casa. Porque Doña Pure ahorita anda con un genio porque está bien enojada porque la casa está patas para arriba. No es que esa doña taconcito tiene mucha energía, pero cuando limpia, limpia bien enojada. Ahorita se puso a desquilitar toda la calle, la va a dejar bien limpiecita. Yo la ayudaría, pero a mí me va a tocar limpiar el patio de allá atrás. Por eso ahorita me puse las botas de carnicero para limpiar con todo el power, pero antes de iniciar que nos marcó el jera, que vayamos por él al pueblo porque acaba de llegar de Celaya. Porque otra vez fue a comprar unas cosas y aparte fue al chequeo de su nariz. Pues ya te la sabes que yo tengo un patio bien grandote, que aquí es donde siempre son todas las fiestas. Por eso aquí había un despapalle, porque todavía no habíamos limpiado el despapalle que dejamos cuando fue mi cumpleaños. Mucha gente se pregunta, ¿qué en tu rancho no hay salones para que renten? Sí hay salones gente, pero nosotros no rentamos salones porque ya tenemos este patio grandote. ¿Para qué rentamos? No tenemos necesidad porque nuestra casa ya tiene un salón incluido, digamos. Como ya se aproxima el cumpleaños de la Fernanda, pues ahorita me tocó dejarlo bien reluciente. Bueno, no tanto. Solamente a los barris saqué la basura. Pero sí está medio pesadito, barré semejante patio. Por eso ahorita aproveché que estaba nublado para que no me dé el sol. Pues ya después en la noche nos bañamos, nos perfumamos para no hueler a menudo y nos vinimos a cenar como siempre en familia. Cada domingo ya sabes que es igual. Pero nosotros queríamos comprar tacos, pero donde íbamos a comprar que el día de hoy no vendieron. Así que nos vinimos aquí al café a comprar alitas. Y por acá está un gemelo del Gerasco. Como ahorita ya viene el Halloween, ya está todo decorado de calaveras y así. Y aparte también vinimos por acá porque mi sobrino quería unas papas. Pero como que el día de hoy doña Taconcitos no quería alitas, ella a fuerzas quería sus tacos. Así que le fuimos a comprar unos aquí en el jardín y de paso se mandó una quesadilla. Ya después llegaron las alitas. A ver si no me arde el punto con esto. Creo que mi comida favorita son los tacos y las alitas. Ahorita comí de los dos. No más que aquí mi sobrino ya ven que les digo que él quería unas papas. Pero él pensaba que era otra cosa porque tenía la carilla triste. Pero le dice mi mamá, si son papas, cómetelas. Después de eso nos fuimos a dar la vuelta a mi pueblo para bajar la comida. Y no nos habíamos dado cuenta que ya cambiaron de lugar el molcajete. Ya ven que a mi pueblo lo conocen como tierra de molcajetes. Pues mandaron a hacer un molcajete bien gigante, pero ya lo cambiaron de lugar. Ya de paso vinimos a una farmacia a comprar un papel de baño. Porque ya no tenemos en la casa porque ya no hemos ido al mandado. Y en esta farmacia solamente encuentro este jabón. Aprovechando que ahorita vinimos por aquí, me lo voy a llevar para lavar mi ropa. Ya se acerca el día donde los niños van a pedir dulce o traca. Por acá mi sobrino quería comprar chocolates y de noche. Si de por sí tiene mucha energía, imagínate con los chocolates. Lo bueno que yo soy buen tío y le di un consejo. Mejor cómprate unas gomitas. Es que a mí casi no me gusta el chocolate. Bueno, pues ya después fuimos por el carro. Agarramos camino para mi casa. Llegamos, nos quedamos bien jetones. Adiós, se bañan.